y todo ya este vamos a hacer una nueva campaña chicos la nueva campaña es se acuerdan de la campaña yo no soy carlitos ok esa campaña fue bastante popular ahora quiero que haya una campaña que se llama ya no soy carlitos ahora soy carlos va listo así se separa el tema de carlitos con los carlos entonces ya no soy carlitos y yo soy carlos entienden para que ya sea un maduro pero evolucionen como un pokémon entienden ya evolucionamos como comunidad entienden entonces ya pasamos de ser carlitos spameando host de yuki host de pedro castillo host de sus ideas a un oye qué tal muy buenas buenos días espero que tengas un excelente stream venimos de la mejor comunidad del mundo la mejor hinchada del mundo qué tal nos portamos bien somos educados que tengas un excelente día si hicieran eso se llevarán se llevarían unos aplausos y la admiración mundial pero está en sus manos pero bueno así que desde ahora en adelante inicia la campaña yo no soy carlitos yo soy carlos perfecto listo ya no soy carlitos tiene que ser ya no soy carlitos ya ahora soy carlos ahí está mejor